Música Todo en deportes, en Club Deportivo Camioneros Camioneros consiguió su primer título en futsal, los artífices, los chicos de quinta división Repasamos, la inolvidable victoria 3 a 1 ante Burlingham y una vuelta olímpica soñada Estamos con el director técnico de la quinta división del futsal AFA, Damián Allende Bueno, felicitaciones Damián primero Bueno, recién terminó todo esto, pero la verdad que muy contento Muy contento, fue un trabajo, fue un esfuerzo muy grande Del plantel del año pasado, solamente un jugador quedó del club Y muy contento por eso, o sea, ningún jugador sabía jugar futsal Y en 6 meses le están dando a estos chicos la primera estrella del futsal de Camioneros Así que muy contento por eso Preguntame, ¿cómo fue el torneo? ¿Cómo fue el balance? ¿Cómo lo viste a los chicos para llegar a consagrarse? Te soy sincero, el año pasado había una muy buena cuarta división Muy buena quinta división Y yo pensé que iba a ser Tener mucho mejor campeonato con cuarta, fue mucho más duro Y en quinta las cosas se fueron dando Los chicos fueron entendiendo lo que era el futsal Fuimos partido a partido Perdimos con Urlingham Por suerte lo pudimos alcanzar Y hoy tuvimos la revancha Que se dice en el fútbol, la tuvimos hoy Y la sacamos adelante ¿Qué destacás de este grupo que se formó? La humildad y las ganas de aprender Más que nada son todos chicos que nunca jugaron Y todos tienen hambre de ganar y de progresar Y este club la verdad que no tiene techo Así que tienen un futuro bárbaro ¿A quién le querés dedicar este campeonato Este gran momento que está pasando? A toda mi familia A mi viejo que me banca siempre A toda mi familia A mi mujer que me banca siempre Me banca de entrada en esta locura Pasamos por muchas tormentas Para que yo pueda seguir dirigiendo Meterme en esto Y también le agradezco a Nacho Que me invitó a trabajar acá a camioneros Es un referente para mí A Diego que está haciendo un esfuerzo bárbaro Y bueno, ahora queremos terminar el año Con el ascenso de la primera Damián, te dejo que festeje con los chicos Te agradecemos mucho Gracias a vos, Dario Estamos con José Benítez Bueno, jugador de la quinta división del Futsal AFA de Camioneros La alegría es inmensa Se está viviendo este vestuario, ¿no? Sí, una re inmensa La alegría ¿Cómo viste el torneo? ¿Cómo lo viste con tus compañeros? Me comentaban que hace seis meses que jugaron futsal Sí, excelente Y encima la primera vez que empezamos Y ya andaremos campeones ¿A quién le querés dedicar este momento? A Camion Te agradezco mucho Vale Estamos con Matías Galiano El arquero de la quinta división Campeona del Futsal AFA de Camioneros La alegría es inmensa Se está viviendo mucha alegría en este vestuario Contame tus sensaciones ¿Qué está pasando por tu cabeza en este momento? Nada Estoy feliz con el equipo que tengo Y nada más Te quería festejar ahora Y contame ¿A quién le querés dedicar este momento que estás pasando? A mi mamá que siempre me acompañó Y a mi papá Muchas gracias No, nada Estamos con Alexander Galván Uno de los integrantes de la quinta división del Futsal AFA de Camioneros La alegría es inmensa Se está viviendo mucha alegría en este vestuario Nadie salía a Futsal Nadie, nadie El profe lo enseñó todo a Futsal Y terminamos siendo campeones Cuando te dijeron que jugás con Urlingham en la cancha de Boca ¿Qué se te cruzó por la cabeza? Que le íbamos a ganar Estaba confiado que le íbamos a ganar Ni importa que íbamos a jugar a la cancha de parqué Pero le íbamos a ganar Le ganamos ¿A quién le querés dedicar este gran momento? ¿Qué es lo que estás pasando? A mi abuelo A mi abuelo Estamos con Diego Barrera Que es el coordinador del Futsal de Camioneros La alegría es inmensa Diego se está viviendo en este vestuario Contame Es un breve balance lo que fue la quinta división La verdad que bueno Lo que demostró hoy Lo viene a demostrar durante todo el año Es una categoría sólida Que fue de menor a mayor Después una vez que agarró el sistema de juego Fue impresionante Una campaña bárbara Con otro equipo también que jugaba muy bien Que está a la altura de ellos Y viste la diferencia que hubo en la final Así que no Más que contento Que al fin se nos pudo dar con una categoría Se ve también un gran grupo humano ¿No? Los chicos que De hace seis meses Que empezaron a jugar futsal Y armaron un lindo grupo también Sí, no, se fue armando La verdad que con los profes Con los técnicos se armó algo muy bueno La verdad que estamos jugando Buen futsal en todas las categorías Ya te digo Estuvimos peleando en tres Esta por suerte se nos dio Pero no, muy contento Muy contento con todo ¿A quién le querés dedicar este logro de la quinta división? Y los resultados positivos que se están dando en la demás categoría No, y a todos los que colaboraron Al club Que no para de colaborar A Guillermo Caleri que me metió con este proyecto Así que contento A todos A estos chicos Muchas gracias ¡Gracias!